Buen día, usted reporta cada nueve, ¿no? Sí. Ah, ya, una consulta. Ustedes cuando pasan en vivo, ustedes entrevistan. Y yo, la verdad, como si tú puedes grabar, yo también puedo grabar. Y no contigo nada más, no es por ti, sino por el canal y todos los canales, porque ustedes venden humo. Yo lo que te quiero decir es, si lo puedes sacar en vivo, me puedes sacar para entrevistarme, yo puedo hablar. No te preocupes, lo estoy grabando y yo lo voy a publicar. Pero te quiero decir a ti que con tus colegas de Canal 4, Canal 2, todos, no se vendan, no vendan humo al pueblo. No digan que esto es culpa del gobierno, porque el gobierno, tú sabes que por la constitución, no puede regular precios. ¿Sabes quiénes son los culpables de esto? Los dueños de las empresas. Castillo no es dueño de Rexol. Castillo no es dueño de Alicor, señorita. No vendan humo, hagan patriotismo, hagan una prensa verdadera, señorita. El Congreso es el culpable, quien dicta las leyes es el Congreso, señorita. Entonces, no vendan humo al pueblo, no digan que esta medida está mal. Ahorita estoy viendo tu Canal 9, que está en la edición matinal, y esos dos periodistas que están ahí, el hombre y la mujer, no sé sus nombres. ¿Ya? Qué triste y lamentable que critiquen cuando hay vandalismo, se deben tomar estas medidas para evitar más allá, ir, derramamiento de sangre, ir a romper la propiedad privada y la propiedad estatal. Entonces, no pueden criticar que está mal. Y si no lo hace y hay, ¿por qué no lo hizo? Pensa, señorita, señorita de la prensa. No, no, discúlpeme que lo digo porque me incomoda tanto. Ustedes de repente no gritan, pero tu señal queda todo el Perú. Y ustedes, y no, no es tu señal, es la señal del Canal 2, del Canal 4, del Canal 5, del Canal 9. Y ustedes informan mal, venden humo. Eso no se debe hacer así, señorita. Te lo digo a ti porque yo siempre veo que ustedes preguntan, pero preguntan induciendo. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno no hace nada. ¿Cómo va a hacer algo el gobierno con las empresas si no puede? Si no puede intervenir en los precios. La Constitución les prohíbe.